¡Ostras! ¿Has visto esta noticia que circula por WhatsApp? Al parecer calentar la comida en el microondas con un tupper, como que te da 52 tipos de cáncer, ¿qué puede dar? ¿Qué dices? Es una tontería. Que no, que no, o sea, fíjate. Joder, pues tienes razón, voy a reenviar a la comida a mi familia para que se entere. Oye, que vengo de una comida familiar, mi familia me ha dicho que la noticia que me paraste el otro día de antes me envió la radio. Ostras, no fastidies. Ostras, pues voy a dejar de pasar este contenido y la próxima vez verifico si el mensaje es verdad por otra fuente. Estate atento. Si no sabes la procedencia de la noticia, nunca compartas esa información de orígenes desconocidos. Y verificala antes de darla por veraz y compartirla. ¡Suscríbete al canal!